Muy bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que voy a hacer es buscar primero la planta de los pies en el piso bien ubicada, bien enraizado, alineados con las caderas. Cuando hablamos de caderas, siempre vamos a hablar con el hueso de la cadera, no con los mofletes de la cadera, sino con los huesitos de la cadera. Y ahí vamos a colocar los pies mirando siempre con los deditos hacia adelante. Cuando flexionemos las rodillas, tened en cuenta que las rodillas ni se cierran ni se abran, es normal, vamos al principio, es normal que el cuerpo como que se hace como un despliegue. Pero bueno, la idea es ir poniendo foco en hacer esas correcciones, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer ahí, así como estamos, bajamos y tomamos aire, arriba me estiro bien, estiro, 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 salgo y aflojo, me pongo un poquito más atrás porque soy pequeña pero no entro en el teléfono. Abajo tomo aire, inhalo, voy a ir un lateral y al otro, siempre por nariz, inhalo y exhalo por nariz. Y el último abajo, hundo bien el pecho y estiro y exhalo. Y ahí, circulitos hacia atrás con los brazos, moviendo bien el pecho, abriendo bien todo el pecho, trabajando bien la parte de los homóclatos y hombros. Fíjate que no es un movimiento así, fíjate la diferencia de los hombros. Es hacia, me voy a poner así, no es este movimiento, es hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Es un movimiento de homóplatos, ¿sí? Homóplatos y hombros. Pecho, homóplatos y hombro, es la parte alta del espalda donde estamos haciendo la flexibilidad, estamos adquiriendo flexibilidad. Se hunde el pecho y se abre. Una vez que terminamos, vamos a ir primero con uno y luego con el otro. Ahora sí, se incorpora el movimiento en costillas y en intercostales. Olvídate de todo eso, vos inspirá y exhala todo por nariz. Conectate con el lugar con el que estés, conectate con el punto de apoyo que hace tu cuerpo en el piso, con la energía de la tierra, con la energía de tu colchoneta o de tu yoga mat, como le quieres decir. Con lo que tengas a mano, ponete una música linda para ir siguiendo. Eso, y ahora sí, vamos a colocar esta postura de brazos que en yoga nosotros le llamamos egipcia, ¿sí? Fíjate bien la línea de los codos que van alineados con los hombros. Y desde ahí voy a ir hacia abajo, no hago esto, no, hago ahí, abajo y arriba. Abajo y arriba, me voy a poner de costado para que veas, mirá, abajo, los hombros van hacia delante, arriba, abajo y arriba. Inhalo, acompáñanos con la respiración. Respiración normal, no exageren la respiración porque estamos en el precalentamiento. Luego sí, vamos a trabajar la respiración. Inhalo y exhalo. Este es un movimiento de hombros, mirá, van hacia delante y hacia atrás. Trabajan del tobe, trabaja obviamente la resistencia de los brazos, trabaja la fuerza. En un momento puede ser que empiecen a temblar o que nos sientas pesados. Todo eso es normal. No importa, entregáte a eso que sentís. Y si no aguantas más, respirás, aflojás y volvés a comenzar. Uno y el otro. Uno va arriba, miro los brazos de barriba y cambio. Fíjate que los codos no deben caerse siempre, tienen que ir alineados con los hombros. Uno y el otro. Uno y el otro. Seguí el ritmo. Inhalo y exhalo. Al ritmo de tu respiración no corras porque el ejercicio no va a terminar antes por correr. Disfrutalo. Ábreme ese pecho, trabajo la espalda. Muy bien. Y ahora estiro los brazos, los brazos bien alineados. Fíjate las líneas de los hombros. Fíjate los brazos. Inhalamos y exhalamos. Mantenemos primero en forma estática. Y luego vamos a hacer circulitos bien grandes. Este ejercicio siempre se lo dedicamos a una alumna que se llama Bruna, que le mandamos muchos besos. Porque es un ejercicio que, por más que lo hagamos muchas veces y pasen los años y lo sigamos practicando, siempre molesta. Tienden los brazos a pesar, tienden a cansarse, tienden a arder, a hacer puntadas en los hombros. Vos seguile, metele, porque estamos trabajando la resistencia en brazos, la resistencia en hombros, la resistencia en la espalda. Y cuando hablo de resistencia estoy trabajando en fuerza. Todos esos pesos que metiste en la mochila, todas esas personas que cargaste, todas esas cosas que no pudiste soltar, están molestándote ahora en este momento. Por eso molesta la espalda, no es solo tu musculatura, es todo lo que vos metiste con la carga en la espalda. Entonces eso es lo que te está molestando. Cambio de sentido y voy hacia el otro lado. Seguí respirando, si te cansás, aflojás y volvés a arrancar los manos. Inhalo y exhalo. No retengas la respiración. Inhala y exhala más mal. Inhalo y exhalo. Mantengo ahí. Inhalo, estiro los dedos. Siento como crecen los dedos del costado y se estiran. Mantén la línea, que no caigan los brazos. Arriba los brazos, abro bien ese pecho. Exhalo y aflojo. Voy a ir ahí como si estuviera sacudiendo los brazos, como si tuviera agua. Eso. Y ahora, palmas mirando hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo y exhalo. Fíjate más tu respiración. Inhalamos y exhalamos. Acompáñalo con el movimiento de caderas, de pecho. Me pongo de costado para que veas. Abro bien el pecho. Dura la cola ombligo hacia adentro. Eso. Es solo un recalentamiento. Inhalamos y exhalamos. Todo por nariz. Yo lo exagero para que escuche como respiro. Inhalamos y exhalamos. Y aflojete. Muy bien. Volvemos al ancho de caderas. Vamos a trabajar ahora con un poquito más de apertura. Estamos y vamos a hacer movimientos de caderas hacia un lado. Bien grandes esos movimientos. Va el cuerpo también. Va el torso. La espalda. La cola atrás. La pesa delante. Para un lado. Es un poquito nada más. Para el otro. Inhalamos. Eso. Muy bien. Y aflojete. Muy bien. Vamos a trabajar asimetrías. Primero voy con una pierna. Luego con la otra. Fíjate. Hacia adentro flexiono. Hacia afuera. Adentro y afuera. Inhalo. Exhalo. Con una inhalo. Con la otra exhalo. Tiene que superar la línea de la cintura. De la línea del ombligo. ¿Sí? Superamos la línea. No me quedes acá. Porque esto no es nada. Acá no se trabaja el rango articular de la cadera. Entonces, acá sí. Arriba. Eso. Los brazos lo puedes poner como quieras. Y ahora vamos a ir en el otro sentido. Y hacia adentro. Inhalo. Mirá. Fíjate que primero sale hacia afuera y luego cierro. Salgo afuera y cierro. Eso. Y vuelvo. Vamos. Yo no los estoy contando porque, bueno, ya es natural siempre el mismo precalentamiento. Pero si querés, lo podés ir contando. Así te lo aprendes de memoria. ¿Estamos ahí? Muy bien. Recordá que es una entrada en calor. Si te agotás acá, estás medio en el horno. ¿Sí? Así que le ponemos la energía acá. Pero después tenemos que guardar energía para el resto de la actividad. Ejercicio importante. Mirá. Vamos a ir ahí. Ancho de caderas. De hueso de cadera de nuevo. Los deditos. ¿Se ven los deditos? Eso. Vas mirando hacia adelante. Manos a la cintura. Y ahora el movimiento que vamos a hacer es. Flexiono las piernas. Las rodillas. Fíjate que estén alineadas. Que no queden acá ni acá. Entonces voy a ir ahí. Y el movimiento es muy cortito. ¿Por qué? Porque el primer movimiento estoy estirando gemelos. Me voy a poner así para que veas. Que es cortito. Y no hago esto. Hago esto. ¿Sí? Se estira la parte de los gemelos. Esta parte de acá. Las pantorrillas. Entonces. Vamos a ir ahí. Eso. Vamos que queda poquito. Estiro gemelos. Fíjate las rodillas. Que tienden a moverse. Entonces. Mete la energía ahí. Una vez que estiramos gemelos. Aflojamos las manos. Y vamos a sentarnos. Estiro los brazos hacia adelante. Y vuelvo. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Me siento. Pero no me siento. Me voy a poner así para que veas. Me siento. Pero no me siento. Enámbulo de... Si se puede. De 90. Hasta donde llegue. Sí. Con las rodillas. Inhalo. Inhalo. Un ratito. Un ratito. Inhalamos. Exhalamos. No retengan la respiración. Eso. Y ahora voy bien abajo. Abajo. Los brazos bien arriba. Y subo. Bien abajo la cola. Fijate que yo no levanto los calones. Es muy probable que los calones quieran subir. Ahí. Y uno. Dos. Y sigo. Fuerza en esas piernas que estamos haciendo a la entrada en calor. Sigo. Último. Un ratito. Cuando vamos a quedar ahí abajo. Quedo y mantengo. Inhalo. Exhalo. Y aflojo. Muy bien. Vamos a usar ahora. La cola era así. Vamos a usar el ancho de... El largo, perdón. De la colchoneta o de la yoga mat. Acá acomoda tu cuerpo. Hidratate si necesitas. Yo estoy un poco exigida con la respiración porque estoy hablando y haciendo la actividad. Bueno. Vamos a ponernos con piernas separadas. Los deditos van mirando hacia afuera. No quedan mirando hacia adentro. Los deditos de los pies. Quedan mirando hacia afuera. Flexionamos las piernas. Cola bien abajo. Manos a las rodillas. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar bien nuestras primeras torsiones de espalda. ¿Sí? Entonces. Bien abajo la cola. Y voy a ir un hombro hacia adelante. La cabeza hacia atrás. Giro. Un hombro adelante. La cabeza atrás. Acá vas a empezar a sentir ruidito en tu columna. ¿Sí? Inhalo. Y exhalo. No te quedes. No te quedes estirando. Porque es un precaución de estar dentro de la actividad. Entonces. Uno. Y el otro. Uno. Y el otro. Último de cada lado. Uno. Dos. Y vuelvo al centro. Atiente acá, ¿eh? Trato de estirar un poquito más las piernas y voy a ir hacia un lado, hacia el otro. Fíjate que no despego los talones. Mirá. Uno y el otro. Al principio puede ser que se te levante el talón, que la cola no baje. Es normal. ¿Sí? Uno y el otro. Ahí. Este es el precalentamiento, ¿está? Entonces. Respiro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Últimos dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Me quedo en el lateral derecho. Me voy a quedar en el lateral derecho. Dejo apoyado el talón. Izquierdo. Arriba los deditos. Siento el estiramiento en la parte interna de la pierna. Esta no se levanta. Que no quede acá. Ahí. No. Ahí. Bien abajo. Y si no te ayudas con las manos. Inhalo ahí. Exhalo. Me ayudo el cambio. Y yo voy al otro lateral. Bajo bien la cola. Bien apoyada la planta de los pies en el piso. Talón derecho. Arriba los deditos izquierdo. Y siento el estiramiento en la parte interna. Inhalo. Exhalo. Y aflojo. Vamos a ir al centro. Lo último. Para hacer el precalentamiento. Voy a ir ahí. Miren. Bien abajo las manos. Colas bien abajo. Arriba. El último. Último. Y aflojamos. Muy bien. Abajo tomamos aire. Estiro arriba. Exhalo. Abajo tomo aire. Hacia adelante. Hundo el pecho. Exhalo. Último abajo. Voy a ir a un lateral. Y al otro. Y despacito. Cerramos puntita talón. Y damos por terminado. El precalentamiento. Para arrancar ahora. Con la clase de yoga del día que te toque. Vamos a seguir practicando. Namaste.